Estas son, 16 curiosidades realmente asombrosas sobre Chile. Este asombroso país esconde algunos datos que muy pocos saben. Bien empecemos. Número 1. El primer presidente de Chile fue argentino. Así es, fue en 1827 que Manuel Blanco Encalada fue reconocido como el primer presidente de la República de Chile. El militar y político nació en Buenos Aires, Argentina. Número 2. La luna fue inscrita por un chileno. En 1954 Genaro Gajardo Vera se proclamó como el dueño de la luna y el 25 de septiembre lo declaró antenotario. Número 3. Chile es el país más largo y angosto del mundo. Es el más largo del mundo con 4329 kilómetros de longitud, los cuales equivalen a una décima parte de la circunferencia de la Tierra. Pero, su parte más angosta es de 90 kilómetros entre Punta Amolanas y Paso de la Casa Piedra, cerca de Illapel, región de Coquimbo. Número 4. El terremoto más fuerte registrado en la historia ocurrió en Chile. Es conocido como el Gran Terremoto de Chile, el Valdivia. Ocurrió el 22 de mayo de 1960 a las 15, 11 horas y tuvo una magnitud de 9,5 grados rígiter. Hubo más de 2.300 muertos, 3.000 heridos. Número 5. Las momias más antiguas del mundo las encontraron en Chile. Así es, tal vez pensabas que las momias de Egipto eran las antiguas, pero en Chile las descubrieron hace unos 100 años en el desierto de Atacama. Se trata de las momias chinchorros y estudios aseguran que fueron momificadas hace más de 7.000 años. Número 6. El programa de televisión más longevo del mundo es chileno. Se trata de Sábado Gigante, el cual se transmitió por más de 5 décadas de forma ininterrumpida. Fueron 53 años, un mes y 11 días de duración. Número 7. La primera tarjeta roja en un partido de fútbol fue para un chileno. Fue para Carlos Castelli, en 1974, el primer jugador del mundo en obtener esta cartulina. Número 8. El curioso nombre Tsunami. En el 2011 el registro civil reveló que uno de los nombres más excéntricos inscritos ese año fue Tsunami. Número 9. Potencia astronómica. Gracias a los cielos prístinos del norte, Chile es referente mundial en la astronomía. Número 10. Los 33 mineros atrapados en San José rompieron un récord Guinness. Fueron el grupo de personas que más tiempo permaneció bajo tierra y profundidad. Número 11. Buenos para el pan. Chile es el país donde más se consume pan en Latinoamérica y segundo del mundo, tras Alemania. Número 12. Tenemos la palabra más cortisa del mundo. Es Mamilapinatapa y es nativa de los Yaganes, pueblo indígena de Tierra del Fuego. Significa una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean pero que ninguna se anima a iniciar. Número 13. Chile cuenta con el desierto más árido del mundo. Es el desierto de Atacama con una superficie de 105.000 kilómetros. Número 14. En Chile se realizó el partido de fútbol más largo del mundo. Fue el 17 de mayo del 2017 en el Estadio Bicentenario de la Florida. Duró 120 horas, 2.351 personas participaron y el resultado fue 505-504. Número 15. No hay serpientes venenosas en el territorio nacional. Se conocen más de 3.000 especies y ninguna es venenosa. Número 16. 16 años sin lluvia. En Iquique no cayó ni una gota durante ese tiempo. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Número 16. No olvides suscribirte, darle like y compartir el canal. Reiger Creek inku.